I can't hear a word to say I can't hear a word to say Eh, sí A ver aquí estos de dos cojones Hazte el puto gato Tienes sentados huevos Joder Metas sentados están de pie La mierda Baja, baja No Pero ¿Ves por qué los insulto, baja? No Voy a romper el puto cobre ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué? Sí Levanta Levanta Hazte el gato Vale Gracias Ya fue a matarlo Siéntate A ver A ver... ¿Quién ha abierto la puerta? ¿Esto no va a haber una puerta abrirse? ¿Eh? Si era posible, trae el sentido. Ven aquí, de otras puertas. Está aquí el gato, ¿eh? No lo sé, ya. Depriate, aquí. Depriate, aquí. Quieto, quieto, quieto. Que pequeño. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Voy a los gatos! ¡Definitivamente a los gatos! ¡Ven aquí! ¡Pero no te vayas al cofre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Que dejes al cofre? ¡Vamos! 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 Tú no, el gato. ¡Venga! Ya viene, ya viene. ¡Pues se va! No se acuerda a los gatos. Te pegas de ahí, te pegas, ¿no? Pues de momento no. Es porque este no... Ya. Entra. Hola, sí, ¿qué tal? No, entra. No, está ahí. Lo empujo. Lo empujo. ¿Qué? ¿Qué? Puede, ¿vale? Jame. ¿Qué? No, no, no. No digo nada. Te abro un camino por aquí. Yo más corto. Que vao, que se mueve el tonto. Te abro el camino. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro ya. ¡Ay, yo quiero ver dentro! No me he visto. Bueno, no me has spawned en uno. La cosa es que te hay que caer a lado. Ya. Cariño, no hay gatos aún. Ya. ¡Hala! 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 Cariño, hay que abrir. Cariño, ¿confías o no confías? No, no confío porque va a petar y va a matar a gatos. Cariño, ábreme un portón. Ay, 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 ay. Confía. Toma. Ah, no. Otra. ¡Abreme la puerta, coño! Me refiero. ¡Vamos! Es que co... Puta. Gato, venga, entra ¿Dónde está? Está aquí Missy, 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 tengo pescado, ven Venga Te voy a conforcar por mis bloques Oye, tío, oye, tío, oye No quiero hacer nada, ven con que... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, hijo de puta? Como pisa la tablilla Toma poco de una tablilla Venga Hago lo que puedo, hago lo que puedo, ¿vale? Oye, se mueve, tío, esto es un caso inútil Oye, tío, deja de vacilarme, por favor Deja de fuerzas patríname para atrás, coño Oye, tío Oye, vente hacia el centro, vente hacia el centro Vente hacia el centro, vente hacia el centro, vente hacia el centro Se mueve, se tiene pegado algo, tío Ahí, ahora, ahora Se va contigo, se va contigo, ahora Vente hacia el centro, vente hacia el centro Vente hacia el centro, vente hacia el centro Ahí, ahora Sí, vale, ahora posible que se se vuelve Ya, pues, pon un bloque Pues primero pon un bloque, porque si no... Vente hacia el centro Vale, pues... Eh, salta Venga, gatito, salta, gatito Salta, guapo Salta, guapo Salta, guapo Salta, venga, venga, niño Venga, arriba Vamos para arriba ¿Dónde va, gilipola? Para arriba ¡Ey! ¡No! ¿Pero no saltaron los bloques? ¿Saltaron los bloques? ¿Cómo no van a subir ahí? Espera, guapo ¿Y si le ponemos una escalera para subir? ¿Y si ponemos aquí un cofre donde está el bloque? Sí, para que se sienta activa de sufre y lo pueda ya sentar directamente ahí Wait Voy a poner... Eh, no tienes madera, supongo, ¿no? Bueno... Voy a casa de... ¿Vale? Voy a poner militas Es más rápido Lo bueno es que funciona y spawnean con otros Sí, no... Lo bueno es que spawnean Has spawneado Ya uno, así que... La cosa es que si queda alguien dentro, porque si spawnean... Es que... Me cago a la puta, esto Joder, esto funciona, ¿sabes? Me cago a la puta, esto Yo estoy tratando de atacar, venga Ya, ya Ya uno, ven aquí Con... Con un cruce de succiende, ¿no? Sí Un cruce de succiende Sí, 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 sí Te voy a transportar a otro sitio Mira ¿Cómo terminamos jugando Minecraft? Sí Señora, es absorbido Y estamos Ya Ya Hola Hola Voy a dejar la blaca que he cogido antes Que me la he cogido yo, no sé por qué Sí, de hecho, este es el cambio de verde No puedo cerrar el de esto, lo dejo ahí, la violeta que no puedo cerrar, no Lo he dejado ahí Venga Venga Es tu cofre Súbete al cofre Venga Súbete al puto Haz una de esto, un de esto pa'lante, vete, hazte, hazte un... Un... Con los bloques que tienes, hazte así Hazte así Hazte así No, 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 no Shut down ¿No muevo? Ay, ay, ay Nada, de locos Ahí está, déjalo ahí Ahí Perfecto Los cofres le ponen cachondo a los gatos Sí, 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 el cofre hay que dejarlo a verlo Para que otro gato suba ahí Vale, yo me quedo aquí, ¿vale? Porque no los pobres Vale Si pobres no me los cargo Tengo, tengo arco, así que ¿Sabes lo que va a pasar, no? ¿El qué? Me ha cagado muerto el gato porque no me van a criar No, 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 no me van a... a follar Sí Ahora no me voy por los negros, voy por los roños Los negros ya no te gustan ¿Quién murió más veces? Uno que sí llama... Uy Ah, jeje 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 Joder, se murió muy bien Joder, se murió muy bien, me cago de la puta Bueno, si quieres, así te vienes Mira que más cosita de rodeo tenemos ahí No me decimos Espera Si quieres, te vienes ¿Cómo estás aquí? Me hubieras que decir Es un normal Te llamamos Qué cómodo al gato Pero, ¿por qué me ha pegado otra vez? Me he dado a yeso Que... Te odia Te odia La has traído contra su voluntad Y el pez de debo también me odia A ver, gatos ¿Dónde vas a poner a criar tú? Tú Y tú Levanta La meta por el lado No seas cabrón No me seas cabrón ¿Qué está pasando? No me tengo que cambiar Vale, pues tráelo Tráelo No se va a tocar conmigo, ¿verdad? Sí Sí, debe de decir Debe hacerlo ¿Debería? Sí Ese lo ha hecho Ese se ha despegado una vez al menos Y usted sigue a ti Vale Ve pintando atrás, más o menos Para decir despegue ahí esa Me tiene que despertar por cojones ¿Qué? Nada Que me he caído yo ¿A dónde? Como no haya caído aquí No ¿A dónde? ¿No? Sí Sí, le perdi Ahí estoy haciendo yo un Zodohi ¿Para qué pensé? ¿Cómo no? ¿Cómo vas, cariño? ¿Lo traes ya? En teoría Te veo Se va tepeando un huevo conmigo Ah, pero es un tonto A ver, no es negro No se ha tepeado, ¿eh? Espérate A ver, está tepeado ya ¿Eh? Sí, se ha tepeado Abre el bloqueo Abre el bloqueo, no hace falta A ver, no pasaban, no pasaban No pasaban, tiene que subir aquí ¡Ha subido, ha subido, ha subido! ¡Ha subido, ha subido! ¡Pulo, polo, 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 polo! Sí ¿Por qué otra? Es mejor Es que este gato es mejor que el otro, ¿eh? Es que no es negro Es que no es negro Vale, ahí Perfecto, ¿no? Es que no es negro, ¿sabes? O sea, no esos son los males No, si es lo que quiero para nada, que haya todo Si lo cogí y si lo he hecho un momento ¿Eh? Míralo Mirademos que es lo más difícil, ¿no? En teoría, sí Pues... Son de teoría que hay que abrir esas placas y ya está Si Sí Paquitas, hay que abrirlas Sí Ya, deja dar Poner todo el techo Sí Vale Esa es el techo ya Esa es el techo ya Esa es el techo ya Joder, que corto es, no? Y fue con una trampilla? No se, para que no se me caiga Lo doble Uy, casi rompe el otro Entonces los bloques de los otros ya no te tienen para Pues ya te encuentras el de aombra de todo un montón Pero, vaya Que polla, si quedo, se No se, no se ¿Qué? ¿Qué has dicho? En verdad En verdad En verdad En verdad, si Atrás de la piel Como va, cariño? Como vas? Como va, cariño Chico Con la trampilla donde al culo Quiero con el gato, eh? Con una rotina y te mato Tranquilo, no lo voy a tirar Lo quiero matar, pero no lo voy a tirar Me voy a matar Joder, estia Que madre mía chiquillo Creo que los clipes que te pueden aparecer Tiene una espada en la mano, dos hits en la cabeza y lo matas Rápido Un hit y dos hits Yo por esta gasto lo digo Quiero agarrar tu directo, no se que estas haciendo Quiero agarrar tu directo, no se que estas haciendo Una trampilla en cada debutador Ah ¿Que no se abre nada? Ah no se que abre nada No se que abre nada Es que no eres No se que abre nada de arriba abajo mientras estás de la pasada de la salida ah, es suficiente, ¿no? obviamente se había dado un 3 stacks y ya está 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 y le dije, por donde se baja por aquí? ¿No vas a dormir? Hay que esperar a que se ponen los crímenes A ver, no voy a dar esto Juro, es decir que te da, o no tenía gran cantidad de dando, ¿no creo? No, no da igual, eso fueron por vosotros Eh, dos santa, mi hermana, dos santa Y el otro, dos Te has quedado con el motor de Perduche y dos de Pich ¿Qué? Te has quedado con el motor de Perduche y dos de Pich ¿De qué hablas ahora? Te has quedado con el motor de Perduche y dos de Pich Te has quedado con el Perduche, voy a matar a todos al final, ¿eh? Normal ¿Qué? Te fuiste tú, cabrona En VRChat Si es un Perduche y yo que no, ¿eh? Fues un Perduche y yo que no ¿Eh? Normal El Perduche No está culo Si, no, la verdad es que es la de Perduche La verdad es que es el Perduche Venga la mierda señorita Apugo No está bien puesto todo al lado de todo, ¿no? Si, está todo bien puesto todo Claro, es que los gatos asustan cuando son pequeños Esa es la pregunta, ¿asustan a los gatos pequeños ya? Supongo que sí, ahora se está ya devolviendo Ya, pero no sé si se asustan a pegas también Porque por ahora no aparecen un solo creeper Ya, pero voy abajo y miro si hay pobre o no Y puedes saber si hay creeper o no ¿Hay pulvera? Creo que un gato ha crecido ¿Por? Por el sonido Ese es pequeñito aún, los dos son pequeños, ¿no? ¿Lo puedes ver? No Rompo el bloque, ¿vale? No hay nada No, 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 no ¿Seguro? Vale, pero te parto de nuevo Y nada aún Ah, es verdad ¿Qué? ¿Me puedes pasar tu voz? ¿Qué? Eh, nada, no hice nada ¿Qué pues en inglés? No, no hay nada - Oh, no, no Oh, guapa, a disfrutar Tengo que hacer mil puntos, tonto de culo ¿Qué pasa, cariño? When you fight in versus seven When Yo nunca, que debería No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Qué pasa, cariño? Inglés, ¿peaté en inglés? Tío, tenía once mil puntos, tío No me toques las cojones Tenía once mil puntos Es que a ver, lo he dicho ¿Puedo en inglés, ahí, por favor? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Puedo en inglés? No me lo pongo ¿Le pongo media hora de cara? Wow I hate you Yeah bro Jajaja We cannot, we cannot, we cannot, kiss me Ah fuck Jajaja Bolecita Fuck you Fuck me, fuck me Fuck you bro Aaaaah No Super normal Jajajaj Jajajaj Eres un puto humano Vaya me started, save me Eres un puto humano Eres un puto humano, patetica Y que me importe la mirada que sea, eres un normal de todo, puta son normal a mi no me vengas con la de hoy soy mujer no me puedes tocar mi fanta cojones eres un humano de todo me cago en mi puta es que a mi no me vas a jugar no es que soy mujer por que me pegas no te preocupes youtube youtube me me tonta ok parada no f*** wait what qué 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 muy que pasa que yo asi asi me alegre open pos en twitter si Nice Spawn creeper I need him I need him I need him I need him You can't get it? No se va viendo, switcher A ver... Que no hay nada aún Que le pasa a esta mierda, por que no funciona Ay si, Dios No hay nada Voy a ver Voy a ver el video A ver como queda, la final, la parte final ¿Quién? Ah, nadie Que me decías que estaba muerto cariño, que no se gilipollas están las chiquillas No, no, no Ahí está, ahí está, no, no Ya, ya Ya, ya Sabía que me odiaba, Efe No es muy No es muy Ya, ya, ya Ya, ya, ya O, Efe No... Porque... Yo he muerto en Minecraft... ...a veces, Efe Uy, Minecraft Cariño le has puesto malas trampillas, eh ¿Eh? Ha puesto malas trampillas Eh... Eh... Las trampillas de arriba de aquí Justamente de... Mira... Que os estoy viendo el video ahora Un momento, espame terminarlo, un momento rápido Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento Justamente encima de las trampillas de aquí Se quita No es que están encima ¡Eh! Yo... Refollow... Efe... ¿Se ven? E... Sí, 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 eso de ahí, justamente lo que están debajo de la trampilla, lo que están debajo de la trampilla Déjame ver el vídeo un momento de ver Estoy mirando un momento ah, Donky, Donky This is eh, this is... ya saben, ya saben, debería, debería, debería ser terminada ya eh, guay la verdad, Ani y Mio, por qué tal? Vamos a dejar pasar la noche y vamos a cazar los creeps, ¿vale? Para así dejar pasar la noche como un siso crece o algo así a lo largo Así Si me hay Si me hay Si me hay Y me siguen ¿Quién? ¿El toro? No, el de Red Mo- Ah, vale ¿El toro? Sí ¿El toro? Igual que en el... El peor Ah si, 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 si se ha cagado mis muertos porque encontré antes que la gaceta Te cagas antes de... Semipolvora, un ratito ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Tres equipos juntos En the day... Out of the way R0 R0 pets de carretai chui a no dar coches de verga e cariño 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 Te lo digo porque pasa lo mismo con los zombies. Pasa lo mismo. Ya te pegará. ¿Qué es? Relax, 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 relax. Hey, no kick me. ¿Te vas a pegar? No, no. ¿También te pegará? ¿Tú ves? Hay aupendedora aquí, kick me. Ahí está. ¿Qué te esperabas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tentabas? ¡Toma! ¡Toma! No te doy. Ah, no te das más totis. Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Ah, sí, me odio porque encontraba que te vas a entrar antes que ella. ¿Me cariño? Sí. ¿Me cariño? Sí. Ah, que me voy a poner rejez de la boca a setas. Pobrecita. Pobrecita. ...and... ...I can... ...enter here... ...and... ...they don't kick me. ¡Hola, bears! no 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 y 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 eso es la granja de hierro y todo es la granja de hierro y todo eso es el esto de aldeanos que tiene y a mi es una granja de hierro hola eso es para topificar y eso mira el mapa y 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 como el último por último y arriba y después de su raja aldeanos aquí lo vamos a cantar todo 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 a las miraldas deja de que te diga si también se conoce cuantos también y ahí está la no bueno que es que muere cuando crezca morirá no crezca pero tiene lindex? si en el juego niña si y luego esta caja de roca se ven los caminos de roca es gigante ah si lo puse yo si vas arriba lo verás estoy arriba cariño no a no si lo pegué esto señor le falta una avejar si cariño no es parte de un hueco de avejas es parte de un hueco de aveja estarán dentro cariño estemos arriba del... y los tiramos desde allí? no creo que vaya a aterrizar yo arriba de todo venga coño sube anda la cosa te angraza dah Hola, he subido Hola Vamos a donde quieres ir desde aquí arriba Estamos en la altura máxima, eh Ah, está en la casa de Duzla Vamos, ¿dónde está la casa de Duzla? Vamos, tira, antes sigo Cariño, cariño, doble espacio, doble espacio, doble espacio, doble espacio Hasta el culo, ¿qué coño haces? Caer Es una casa de Duzla Que tengo un Enderman, por cierto A mí me ha hecho caer, y yo he caído Ya, pero joder, cae, cae en el sentido de que A ti A ti ¿Qué te he hecho? No, a ti A mí no me siga nada ¿A mí no me siga nada? Ah, ¿es verdad? ¿Qué, bro? ¿Te has traído a tu casa? No Si ¿Cómo? ¿Si está muerto? Si, le voy a matar ahora Me parece que tiene un montón de pollos Ala, muerto No se No se No se Tiene que quemar, pero no se Tampoco entiendo Pero no se No se Me No se No se No se ¡Ven, cígueme! ¿Quieres aquí? Coño, rompe la puerta tú Ahí está el cazador Lo más veo, romo después Tendría que ser de hoy El cofre, o sea, el portal Su piscina privada Ya que me va a eliminar algo Jodillo Yo no he mirado a su portal en el portal Ha sido yo Ah, ha sido yo Y el karma se ha ido bien ¿Qué dices? Pues si no eso no, si no se lo he mirado yo Cariño Cariño, le acabo de coger 64 de búlbora este hombre ¿Por qué te robas? Hombre, yo robo la... A ver, después les pago con maravillas No me rayes, no me rayes ¿Por qué robas? Joder, yo robo macho de un lado lejos Yo después compenso Mira, y aquí tienes un forma de experiencia Todo eso ahí es un forma de experiencia Te metes aquí Son todos enemigos Pero todo tiene mal hecho, ¿no? No, eso lo tenía así, hecho así Veja que tío Ah, la tengo pólvora Locos Si, después lo voy a comp... Cariño, siempre hago lo mismo Les robo, pero después les compenso con maravillas Con almohadas chetadas A ti también te he robado alguna vez Vaya, es ello que me acabo de bajar No, pero... Robar... Robar... Muy poco A ti te robas la que menos Con diferencia Pero alguna cosa... Alguna cosa te robas seguro ¡No! ¿Qué? Yo me he te robado un caballero Fantético Tío Imagínate un puto avión aparcando, macho Qué tan difícil es Tío Tío Haciendo cohetes Con el cuento una mega construcción Toma, cariño Cariño, 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 ¿no estás? En la fuente de dragón Vale, voy Pa' Lo importante es que todo esto será activa Para cómo te acaso Si la casi ha sido Hola ¿Eso ya está? Toma Toma Toma, toma Toma Ya que se ha cao Ya que se ha quedado polvola con tu papel Pues... Yo he cogido tu papel, aviso eh El día que te he cogido por la de tu papel, pues te doy coñado un poco, ¿no? A compensar No sé nada de polvo, ¿no? ¿Qué? Tienes el mapa La cuestión, eso hay que hacerlo mañana, son las 55 No puedo hacer pixel La real servidor, viendo que al menos quiere entrar ¿Pixel Arch? ¿Qué es? Construcción es para arriba de un bloqueo Ah ¿Lo que he hecho yo con los árboles? No, porque eso tiene más, creo que eso Ah, vale Esto por ejemplo, es para arriba y ya está, o los árboles de azúcar y demás Serían pixel animos, pixel animos Porque tenemos Ali Ali ¿Te muevo en inglés? Time No, porque no Ya, soy broma ¿Qué has dicho? Mal hecha Mal hecha, no tanto, está bien, no está mal Mal no está Me odias Me odias ¿Quién yo? Mira, se no hace nada Métete dentro, a ver si hacía el gorro Ahora se pega, ahora se pega Me ha pillado a mi el de este ahora Me ha pillado el de este ¿Qué? Cariño, una pregunta ¿Qué? ¿Qué hago si lo hago un botón y le dejo salir? No A ver, no seas tonta, Nacho No seas tonta, no seas gilipollas Yo ya lo dije Lo avisé, el que me mate al toro pongo dinamita en su casa Y ahora que hace las estrellas de Len No me voy a cortar el pelo en cual caso Cariño ¿Qué? ¿Qué casa tengo yo? Puta A ver, que te voy a tomar de ahí ¿Cómo? Con las estrellas de Len que me enseñaste a craftear Ya, ¿con qué área me llegas? Me voy a nether Tú vas nether Ok Me voy a nether ¿Qué puede pasar? ¿Qué pudo me ayudaba? Me rompí otro block y me caiga bajo el suelo Puta, me lo quiero ¿Qué pudo lo quitarme a la nether? ¿Qué pudo lo quitarme a la nether? Mira, me toca, mira, has pierdo de él Mira, sí, me tiene pillado el de este Me tiene pillado el de este Mira, es tan fácil como hacer esto No Adiós Y volvemos, ala Ya no, ya no me tiene pillado ¿No es fácil? ¿Qué? Te tiene pillado, no Cuento, coño Me voy a dejar más, entonces No Sí, ahí ya no, ahí ya no No, no, ahí ya no, ya no, ya nada ¿A ver? Sí, que alejarte ¿Por qué yo voy a presentar él? ¿El qué? ¿El qué? ¿Y la? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo? ¿Pero qué habías dicho? ¿Perdona? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Dímelo, no me necesito nada Pues Ria no sabe lo que es Eh, divorcio ¡Ah! ¿Divorcio tú y yo dices? No te ha costado pillarlo ¿Pero divorcio de qué? ¿Pero divorcio de qué? Es que no se vea, tío ¿Divorcio de qué? ¿Divorcio de qué? ¿Eso sabe lo que es? ¿Y? Vale Es que no escucho una mierda Es que no entiendo No entro de nada Vale, que pasa con la carta de divorcio No entiendo ¿Qué ha dicho? Así que te la presente ¿La carta de divorcio? ¿La carta de divorcio? ¿Qué? Ah, pues esto por lo menos lo mío No sé si se la entendió No la he entendido No sé cómo estaba ahí ¿La carta de divorcio para quién? ¿Para el toro o qué coño? Entiendo Es que No estoy más perdido que Perdini, macho Es verdad ¿Que no me entero? Tengo un momento para entrar O sea, no se ha enterado Qué sé, tío A ti A ti A ti que te presente la carta A ti ¿Para qué? No entiendo ¿Para qué coño Que he visto la carta de divorcio? No lo entiendo ¿Para qué eres esa tontería ahora? No entiendo No le encuentro la puta lógica No le encuentro la puta lógica Está bacana débil Te van a apuntar en brazos ¿Para qué se le habla? 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 Creo que te van a apuntar en brazos ¿Everyone puede enviar mensajes y demás? Todo el mundo puede En el channel todo el mundo puede hablar Ay, no sé Tengo que agregar No sé No expliquéis La puta mierda Como que me entero No entiendo Ah Coño Es que no estoy viendo Ni el directo ni nada Es que no lo explicais Y aparte no me entero nada, no escucho la mierda ¿Qué tengo que poner en el canal de Vin? ¿Qué? Nada ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Vale, ¿qué has dicho? En verdad te sé, se ve corriendo Ah, no me sorprendería Vale, ¿qué tal? A ver, me la pelan, me la pelan muy poco, creo que piden de mí, así que por eso digo, da igual Pinion, eh, tu opinión es tu opinión, ya está, se queda ahí Coño, eso es todo Enderman, tía A un Enderman que estaba por ahí Perdí la mano de día Ay, perdón ¿Quién puede rodear? No tú eres el maestro, cariño, eh No, el pescador es tan experto Ah, ¿no? Ah, es verdad, me faltaba eso entonces ¿Ah? Oye, déjame ver Es verdad Pero claro, es que tengo que sacarle salmón Y... Y... Sí, porque no... Mira tu cofre, cariño, este de... Je, je... Mira tu cofre Mira tu cofre que tiene Por eso digo, no quiero sacar de esos, de bacalao, quiero sacar la goguera, solo Ah... Eso tendría que esperar más Voy a por la... a por... a por... a por esmeraldas Ah... Eh, dos esmeraldas Pero no cojas tú, que voy a coger yo, vale Ya, he cogido yo Cariño, he ido a casa ahí para coger esmeraldas No, cojas tú, ya que soy ya cojones de las mías, que por ahora se ha cao yo Ah... 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 Ah, eso de ahí, eso lo dejo ahí, que cojones Eso es más que suficiente Ah... Ok, déjame A ver, no lo he pillado, si no os explicáis, si no os escucháis una puta, no os escucháis una puta, mira porque no pronunciáis, pues yo que coño quieres que haga ¿Sabes? Y no estoy viendo el directo tampoco, como quieres que me entere Ojo, como si fuese adivino o algo, ¿sabes? Esca bondad, hostia Ahora se te adivino No, la hostia Ah... Ah... No, borde, no Es que no os explicáis, si me venís ahí con esto y de la broma yo, pero como coño es que me quieres que me entere ¿Por qué? Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Yo lo intento, pero es que si lo explicáis, pues yo como que simplemente no voy a entrar al directo para ver que cojones, que quiere coño que estés hablando No, pero... No, pero... A ver, normalmente cuando te dicen las cosas... No me apeles ¿Eh? No me apeles, ¿por qué? No me apeles 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 ¿Qué te da? El máximo de pa' verlo No me apeles No me apeles Ah... Por una barca, esmeralda Es la mierda Es la mierda Es la mierda Pero algo más, sinceramente, la verdad Vaya casa voy a dejar la esmeralda Pues esta bien por los peces Bueno, casi voy a dejar la esmeralda Por que además de dos peces, la cosa es que te da cubos Ya... Sí... Lo que he hecho tu casa antes, eh? Je, lo he escuchado, ¿no? Mira, justamente aquí Estaba haciendo el S y he saltado un cubo de agua justamente donde estaba el caballo Ch across Mira, esta viendo, ves que no hay nada malo Yo solto aquí, solto todos ¿Las soltas todos? ¿Te ayudó? O sea, no todos Ah, vale Que hay un montón Es que hay un montón Solto algunos, en plan de, solto algunos aquí y solto algunos allá De las diferentes bañeras Puede haber Te ha servido de algo, bacalao ¿Estoy en línea? Te ha servido de algo, bacalao Cubos A punta pala Niña, nada ha salido, nada, 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 nada de pólvora Nada Nada Me ha dado, me ha dado mirado, ¿no? Sí, voy a poner un poco esto Cierro esto que yo estaba probando para hacer tres minutos Porque he tenido todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Antes de que he tenido que jugar el torneo de la moto Con tres minutos de viento Después de mi, en el pool Se ha conectado el móvil al cable Al ordenador y no entiendo ¿No? 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 No es que hable fuerte, no es que hable fuerte, no es que hable fuerte, no es que hable fuerte. Es que el micro, lo he conmigo tantísimas veces para que no se me escuche estorbar, no se me escuche bostezar, no se me escuche llipo. Y ya se oye como el culo. Hablo fuerte, hablo bien, no es que no se oye. Se veis mejor desde el móvil, cuando conecto el micro del móvil, que aquí. Pero de mañana puedo intentar conectar el micro del móvil, se escucha de otra manera. Venga, sí, de mañana.